Hacemos los números enteros La suma Hay que repasarla Antes de empezar con lo siguiente ¿Cuánto da? 5 más 2 ¿Lo estáis copiando o no? Dijimos que los que Tenían el mismo signo Se suma Y se pone el mismo signo Cuando tienen distintos signos Se restan Se pone el signo del mayor ¿Vale? Nosotros lo vuestro Ustedes seguid con lo vuestro Y por las demás También vimos Cuando había que agrupar números Esto no se hacía en orden Primero Primero ¿Qué se hacía? No Primero se ordenaban Primero los positivos Y luego los negativos Luego se operaban los positivos Con los positivos Y luego los negativos Con los negativos 3 más 5 8 menos 4 4 Tiene 3 números 4 números Menos 2 Más 6 Menos 8 Más 5 Esto sería 6 más 5 Menos 2 Menos 8 6 más 5 11 Menos 10 1 Luego vimos Otras reglas Que era lo que hacía El más o el menos Cuando había paréntesis Y vimos ¿Qué más? Dejaba el mismo signo Es decir Que si encontráis un número Con un más Y con un más delante Esto sigue siendo El signo positivo Déjale el mismo signo Que al 2 Pues 2 Déjale el mismo signo Que al menos 2 Menos 2 Cámbiale el signo Más 2 Si le cambio el signo Más 2 Tengo menos 2 Y cámbiale al signo Menos 2 Es más 2 También ¿Vale? Está ahí bien, ¿no? ¿O no? Entonces Hicimos ejercicios Como estos ¿Habéis copiado ya, no? No puedo estar esperando ¿Habéis copiado ya, no? ¿Ya? Tenéis que ir escribiendo A la medida que yo escribo Eso no vale De estar esperando Para copiar Porque si no Podemos estar aquí Tres años Hicimos operaciones Como esta Que os la van a poner Entonces Entonces En ese tipo de operaciones Lo primero que había que hacer Era Entre comillas Quita paredes Menos 3 Menos 3 Más 2 Más 2 Más 4 Más 4 Más 5 Muy bien Ahora los positivos Ahora ordeno Y pongo primero Los positivos 2 Más 4 Menos 3 Menos 5 Sumo los positivos 2 Más 4 6 Y 6 Menos 8 Menos 2 Eso es lo que hemos hecho Hasta ahora Siguiente paso Multiplicar Ya sabemos Sumar y restar Vamos a multiplicar ¿Vale? Vamos a multiplicar Y vamos a dividir Las dos cosas ¿Borra? Voy a escribir Esta regla Al lado de la otra La otra la he dejado Por una razón Y es que Hay una confusión Morrocotuda Entre esto Y esto Que tenéis todo En general Una confusión Morrocotuda No entiendo por qué Pero bueno Tenéis esa confusión Cuando estoy multiplicando Dos números enteros Más por más es más Cuando estoy multiplicando Más por menos es menos Cuando estoy multiplicando Menos por más es menos Cuando estoy multiplicando Menos por menos es más Entonces Como se parece A esta fórmula O a esta regla La gente las confunde Se parece Pero no es la misma Aquí están sumando Y aquí están multiplicando Si yo aplico Esta regla A esos mismos números 5 por 2 5 por menos 2 Menos 5 por 2 Y menos 5 por menos 2 5 por 2 ¿Cómo? 5 por 2 10 5 por menos 2 Menos 10 Menos 5 por 2 Menos 10 Menos 5 por menos 2 Como veis Como veis los signos No coinciden Y una confusión Morrocotuda con esto Si no es lo mismo Que estén sumando Que estén multiplicando No sé A lo mejor Es que el signo De multiplicar Es muy chico Y la gente no lo ve Ya, ya Sí, sí Lo que tú digas Entonces la misma regla De la multiplicación Vale para la división ¿Puedo borrar? Si yo divido un número positivo Entre el número positivo Me da un número positivo Si divido un número positivo Entre uno negativo Me da uno negativo Negativo entre positivo Negativo Y negativo entre negativo Positivo Es la misma Que la da la multiplicación La misma regla ¿Vale? Entonces Si yo tengo 8 entre 2 8 entre menos 2 Menos 8 entre 2 Y menos 8 entre menos 2 8 entre 2 es 4 Más entre más es más 8 entre 2 es 4 Más entre menos es menos Menos entre más Menos 8 entre 2 es 4 Y menos entre menos más 8 entre 2 es 4 Es la misma regla Que la de la multiplicación ¿Vale? Pero esto es demasiado fácil ¿Vale? Ahora lo mezclamos Porque si no lo mezclamos Es muy fácil ¿Puedo borrar? Entonces van a dar ejercicio Como este Como este Ya sabéis hacerlo Hay que tener en cuenta La precedencia De las operaciones 2 por 4 es 8 3 menos 8 Es menos 5 La cosa se empieza a complicar No estoy escribiendo La cosa se empieza a complicar Cuando ponen por ejemplo 5 Menos 3 Por menos 2 Aquí hay que empezar A tener cuidado con esto Primero no, no, no Primero hay que hacer esto Te olvidas de este menos ¿Por qué? Porque lo digo yo ¿No? 5 menos Y hago 3 por menos 2 Más por menos Menos 3 por 2 6 Menos menos 6 Es más 6 5 más 6 11 Menos 2 por 4 Más 3 Por menos 3 ¿Cuánto sería esto? Menos 2 por 4 Es menos por más Menos 2 por 4 8 Más Más por menos Menos 3 por 3 9 Más con menos Es menos Y me queda Menos 8 Menos 9 Que es menos 17 ¿Vale? Y hazlo Pueden complicar Todo lo que quieran 13 Menos 4 por menos 2 Más 3 por menos 5 ¿Qué hago ahí? 4 por menos 2 Y 3 por menos 5 Esto sería 13 menos 4 por menos 2 Es menos 8 Más 3 por menos 5 Es menos 15 Esto sería Menos con menos Es más 13 más 8 Menos 15 6 13 más 8 21 Menos 15 6 Menos 15 Más 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 complicado Ya más complicado No puede ser Puede ser más largo Menos 7 Más Menos 4 Por menos 2 Menos 5 por menos 3 Más Menos 4 por 2 Puede ser más largo Pero no más complicado Las reglas están puestas ya Esto sería Menos 7 Menos 7 Más Menos 4 por menos 2 Es menos por menos Más 8 Menos por menos más Voy a poner menos 5 por menos 3 Es menos 15 Más Menos 4 por 2 Es menos 8 Esto sería Menos 7 Más 8 Más 15 Menos 8 Yo como soy un ordenadito 15 más 8 Menos 8 Menos 7 Esto da 8 Aquí han salido un montón de 8 Pues esto es este tema entero Luego que haya algún problema Pero Eso es este tema ¿Vale? 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 ¿Vale?